Y para Coyipulli con amor, esto es lo nuevo de Los Yarros del Cieno Padre Son tus ojos, grandes piernas y traviesos, en tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis días, dueña de mi alma y de esta habitación Tengo pensando, soñando y esperando, que cuando pase te indete mi emoción Estoy muriendo por robar tu beso, solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pides todo por tu amor, loco sin razón Eres mi mojo, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Porque somos Los Yarros del Chile Son tus ojitos, grandes piernas y traviesos, en tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis días, dueña de mi alma y de esta habitación Tengo pensando, soñando y esperando, que cuando pase te indete mi emoción Estoy muriendo por robar tu beso, solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pides todo por tu amor, loco sin razón Eres mi mojo, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco corazón, me pides todo por tu amor, loco sin razón Eres mi mojo, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Y un saludo, para toda nuestra comuna, de parte de sus amigos, los Yarros de Chile Eres mi mojo, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Eres mi mojo, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león